Bienvenidos amigos de suscriptores de youtube, aquí estamos con un nuevo video Esta vez no iba a ser un video al respecto, pero creo que por ahí a alguien le puede interesar esta información Como pueden ver aquí ya aparece el Gears Tactics en el Game Pass Entonces ya lo pueden ir a descargar, vamos a darle aquí en ver en Microsoft Store Yo ya lo preinstalé, entonces no sé cuál es la fecha de salida, pero aquí si tienes el Pass Ya lo puedes obtener, dice... Aquí le quito el sonido por cualquier cosa, optimizado para Series X Dice descripción, desarrollo, lanzamiento 13 de diciembre del 2019, bueno fue el año pasado en PC Tamaño aproximado 103.2 MB, solamente es la predescarga porque el juego ha de pesar 15 de cuantos GB Información destacada y más, había otra información aquí, déjenme ver Acá, en elegir edición El paquete de personajes de Cold Trashball me imagino que... Te lo deberían de incluir como lo hicieron con el Ultimate, con el contenido que viene extra Bueno, aquí ya lo tengo, sí, miren, indirectamente porque la verdad no pensé que saliera Ya está aquí, paquete de personajes de Trashball Cold porque ya lo preinstalé, entonces está muy bien, qué padre Que aquí te lo den, yo ahorita que tengo el Pass Me lo dan y aquí está otra información Creo que es lo mismo, lo que decía de cuánto pesa, información destacada, ajá, funcionabilidad y demás Pedido por adelantado, aquí está, noviembre 9 de 2020 Y bueno, pues si quieren irlo a descargar, a predescargar, si tienen el Pass Optimizado para Series S y X Y si no lo van a poder jugar de todos modos aquí en One Y bueno, pues eso sería todo Ya se nos suscríbanse, voto, pues estima, nos vemos en el video y activen las notificaciones